Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy les tengo... No, 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 primero mil disculpas porque no he podido grabar, ya tengo semanas sin subirles ningún video. Solamente un short de como 30 segundos que les subí hace como dos semanas, pero créanme que este año me ha ido como medio... No ha sido tan bueno como yo quisiera. No falta por qué razón, pero nada más no puedo sentarme a grabar, ni hacer swatches de esmaltes, traté de hacerles un día conmigo y ahí está una pedacera de videos que ni sé si lo voy a subir porque ya no fue un día, ya parece que va a ser como el mes completo. Ay, disculpen que si se oye mi voz media rarita, todavía tengo un poco de tos. Pero bueno, vamos a dejar eso para tal vez otro video. Y ahorita les tengo mis favoritos para primavera. Yo sé que la primavera entró desde el 21 del mes pasado, pero pues aún nos quedan unos meses. A las que siguen mis videos pues saben que yo no soy mucho de tonos así muy claritos como tonos pastel, así que no van a ver esos esmaltes muy muy suaves. Son tonos que me gustan mucho para esta temporadita primavera y transición al verano, porque algunos sí se pasan de tono suave. Bueno, mejor ya vamos a empezar para que el video no se haga tan largo y empezamos con una marca que me encanta, es esta de Morgan Taylor. Este esmalte es un tono como entre rosita, coral, con muy buena pigmentación. La brocha de estos esmaltes hace que su aplicación sea perfecta, se aplica como mantequilla. Este ya se los mostré en el video de mis manicuras del año pasado. Me gusta muchísimo. Es como un pastel neón, como bleach neón, algo así. En las uñas se ve más encendido que como se ve aquí en cámara o en el frasco. Tiene muy buena pigmentación desde la primera capa, opaco en dos. Y este es en el tono All About The Pout. Está muy bonito. Seguimos con este de Orly. Este esmalte es de la colección de primavera, creo que de hace ya como dos años. O no me acuerdo, por aquí se los voy a estar sugiriendo el video. Tiene muy buena pigmentación también. Es como un azul, como pediwinkle. Ay, no sé. Yo no sé explicar colores, pero está muy bonito. También buena fórmula. La brocha también bastante buena. Y pues me encanta. Este es en el tono Blue Iris. Yo no sé por qué el Blue le pusieron la U, no, la E antes de la U. Por aquí se los voy a poner. Pero yo digo que es un Blue Iris. Muy bonito también. Seguimos con este de Sally Hanson. Un morado muy bonito. También con buena fórmula. La brocha también ya se las cambiaron. Ya no está tan cuadrada. Así que se aplica muy fácil. La fórmula un poquito, ¿cómo se dice? Ligerita, pero tiene buena pigmentación. Se ve muy bonito. Es un lila precioso. Y este es en el tono One Polish. Ay, me va a dar la tos. Lo hubiera dejado de último. Seguimos con este de Yuya. Es un tono coral muy bonito. También no es tan pastel. Es más fuertecito, pero no deja de ser un tono suave perfecto para esta primavera. Este se los mostré en mis favoritos. Creo que del 2018 o 2019. No recuerdo. Pero pues aún me sigue gustando. Creo que es uno o dos de los repetidos de ese video. Bueno, pues este, aunque se ve que pigmenta muy bien, marca un poquito los pinceladas. Porque las brochas ya se los he mencionado que son un poquito medias firmes. Pero te puede quedar opaco en dos o tres capas. Todo depende de cómo te quede al aplicarlo o qué tan gruesas las apliques. Creo que yo aquí les mostré tres. Y hasta la tercera se emparejó como a mí me gusta. Y pues este es en el tono libre libre. Me gusta también porque seca bastante rápido. Seguimos con este. Este esmalte, mini esmalte de la marca Neutopia. Esto se los mostré en la colección de Disney hace algunos meses ya. Según era colección de edición limitada. Y ya se... Ayer fui a Ulta y todavía están todos ahí. Por si alguien se quedó con ganas de encontrarlos, todavía están en Ulta. O por lo menos en la Ulta que me queda cerca, ahí están todos. Bueno, este esmalte tiene buena fórmula. Tiene un color muy bonito. Es un azul contaminado o satinado. Nada más que hay que tener cuidado al aplicarlo. Porque se marcan las pinceladas. Aplicarlo rápido y parejito. Pero es muy bonito. Y como les digo, perfecto para esta temporadita. Y pues este es en el tono Olaf. Creo que se llama el monillo este. Ay. No me quiero reír. Me da tos. Olaf. Creo que así se llama. No sé. El siguiente es este de Soya. Un morado muy bonito. Tiene micro glitter plateado. Muy visible en las uñas. También tiene excelente pigmentación. Y aunque la brocha es bien delgadita. Se aplica mejor que si fuera terminado en crema. Como es con terminado en textura. Como que tiene mejor aplicación que uno de los cremosos. Este esmalte. Ya tengo un buen de tiempo con él. Ya lo llevo casi a la mitad. Y no me lo quiero terminar. Es precioso. La verdad. A mí los esmaltes Pixie Dust de Soya. Me encantan. Ya se los he dicho en algunos otros videos de mis favoritos. Y como les digo. Perfecto para esta temporada. O para cuando tú quieras. Si no eres de las que siguen las. ¿Cómo se dice? Las estaciones del año con los colores. Yo a veces sí. A veces no. Depende cómo ande mi ánimo. Bueno. Pues este es en el tono Steady. O Stevie. Algo así. Muy bonito. Seguimos con otro más de textura. Pero este es de la marca Bisú. Este es de la línea. O colección Stardust. Este esmalte amarillo. Tiene muy buena pigmentación también. Aunque yo apliqué tres capas. Porque se trata de ver el borde libre de la uña al secar. Y eso que ahorita no las tengo tan largas. Lo único que tiene esta marca. Comparado con el Pixie Dust de Soya. Y este que también termina en textura. Es que este tiene. Este tarda mucho más en secar que el de Soya. Pero vale la pena la espera. Está muy bonito. Y pues solamente te doy esa recomendación. No apliques la segunda capa sin dejar que la primera seque totalmente. Y pues ni la tercera sin que la segunda esté totalmente seca. Ay ya me enredé. Y esto me va a dar tos. Bueno ustedes me entienden. Y este. Este es en el tono rayo de sol. Creo que este también ya se los había mostrado en otro favorito de primavera. En el mismo video que el de Yuya. Y seguimos con este de Yuya. Un esmalte azul como Tiffany Blue. O azul aqua creo que también le dicen. Algo así. Es un tono muy bonito. Me gusta mucho porque seca. Esta marca seca bastante rápido. Aunque se notan las pinceladas. Se anivela bien cuando seca. O si no cuando aplicas tu capa de brillo. O es este que traigo aquí en mis uñas. Nada más que yo tengo como unas florecitas. Ando bien primaveral de mis uñas. Un tono muy bonito. Perfecto para lo que es primavera, verano. A mí la verdad me encanta esta marca. Me encantan los frascos. Nada más las brochitas de uso casi no me gustan. Ninguna de los esmaltes es igual. Eso ya se los he mencionado antes. Y este es en el tono tus ojos. Tus ojos. Bueno seguimos con este de Morgan Taylor. Que este esmalte es un verde. Casi neón diría yo. Pero es clarito como un verde amarillo. No lo sé describir pero está precioso. Creo que este esmalte salió en una colección de otoño. Pero a mí me gusta más para primavera, verano. Es precioso. La fórmula se aplica como mantequilla. Buena pigmentación desde la primera capa. La brocha también buenísima. Este esmalte y esta marca me encantan. Y este es en el tono Into the Lime Light. Algo así. Muy muy bonito este esmalte. Me encanta. Ustedes saben que los verdes, los rosas. Me gustan muchísimo. El siguiente es este de Soya. Un tono coral con shimmer dorado. Y también tiene micro glitter holográfico. Tiene determinada textura obviamente. Es un tono precioso. Muy buena cobertura desde la primera capa. Y pues que les puedo decir a mí. Estos esmaltes Pixed Up de Soya me encantan. Todos, todos, todos. Aunque no los tengo todos. Pero sí, sí varios. Es precioso. Me gusta muchísimo. Y este es en el tono Zoe. Es uno de mis favoritos. No solo para primavera. Sino en toda mi colección. Para que se den una idea. Lo que me gusta. Seguimos con uno rosa. Aquí ya los tonos están un poquito más encendidos. Estos son como entre primavera, verano. Como en esa transición. Este es de Revlon de la marca Ultra Snap. Ultra HD Snap. Son unos esmaltes que son de secado rápido. Muy buena cobertura desde la primera capa. Aunque dice que solamente ocupas una. La verdad, en mi gusto, sí necesitas las dos capas. Es muy bonito. Tiene buena fórmula. Esta línea de Revlon me ha gustado muchísimo. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que es un rosita y pues que me encanta. Ustedes saben que el rosa es mi color favorito. Este es en el tono Danzel in a Dress. Algo así. El siguiente es este de Sally Henson. Este es esmaltes de la línea Insta Dry. También de la colección Sesame Street. Este mismo que les mostré. Y pues tiene la fórmula un poquito ligerita. Se corre si no le quitas el exceso a la brocha. Aunque yo aquí en la segunda capa le quité demasiado. Y tuve que volver a agarrar para cubrir bien la uña. Pero sí tiene muy buena cobertura. El tono está precioso para lo que es primavera, verano. Y este es en el tono turquesa brillante. Y por último, otro de Soya. Este sí ya es un verde más fuerte. Perfecto como les digo para esta transición de primavera a verano. Este esmalte me gusta muchísimo. Es un poco más oscurito que este. Pues volviendo con este. Buena fórmula. Excelente pigmentación. Aunque la brocha es delgadita se aplica bastante bien. Pero se aplicaría mejor con la otra brocha. Pues este es en el tono tilda. Yeah, tilda. Y pues cuéntenme cuál fue su favorito. Si ustedes utilizan los esmaltes dependiendo la temporada del año. Si son de las que se ponen lo que sea en cualquier temporada. Y pues eso es todo por el video de hoy. Déjenme saber cuál les gustó. Cuál fue su favorito. También no se vayan sin dejar un like. Eso por favor se los pido. No se les olvide. Por favor no se les olvide que nunca puedo pasar de 50 likes. Y qué más. Suscríbanse si es que no lo han hecho. O si es que les gustan estos videos. Y pues las espero en el próximo. Adiós. Ay, por fin. Hablé mucho. Adiós. Adiós. Adiós.